listo pues estamos 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 en vivo en directo y estamos grabando así que buenas tardes a todas todas las personas que nos están acompañando en realidad por prácticamente medio mundo lo cual pues es una satisfacción muy grande para quienes nos hemos implicado en la organización de este curso le quiero que soy víctor muñoz gómez soy el secretario del instituto de estudios medievales y renacentistas de la universidad de la laguna y le voy a pasar la palabra ahora mismo a mis compañeras particularmente a genata pereza de la universidad de federal fluminense en brasil como una de las córricos organizadoras de este curso sobre mujeres trabajo creación en la edad media para que más desde la bienvenida y desde también pues las instrucciones pertinentes de acuerdo un placer tenerles a todos ustedes a todos acá y espero que puedan disfrutar mucho y aprovechar y aprender todos juntos de los días que vamos a compartir en estos tres meses de de acuerdo bueno tarde a todos y todas que están nos viendo buenos días también como como acabó de hablar a gente tem participantes de varios locais de varios países diferentes o que para nosotros es muy gratificante de percebido que la temática del curso que a gente con todo empenho organizó es una temática que de fato se puede bastante buscar bastante procura, entonces eso nos deja muy contentos por la tremenda procura que hemos tenido con el curso. Es un curso que hemos organizado a tres manos, tanto yo, como el profesor Vitor Muñoz, como la profesora Cintia Rocha, que de la misma forma que yo soy profesora aquí del programa de pós-graduação en la Universidad Federal Fluminense, la profesora Cintia Rocha es pós-doutorando aquí del nuestro programa también. La verdad es que Cintia y Vitor tuvieron mucho más trabajo en la organización que yo, y yo creo importante reconocer eso. Entonces, a gente recebe a todos con mucho placer. Como a gente ya habló antes, a gente va a tener dos falas. Entendi que a Dulce, que va a pasar la palabra para Dulce antes, ¿no, Vitor? Va a hablar alguna cosa, ¿no? Entonces, después que la profesora Dulce va a hablar de ella, yo paso, volto con la palabra y paso la presentación de la Márcia. Vitor, ¿estás en phone? Siempre se me olvida esto, cómo lo apague. De acuerdo. Entonces, sí, le vamos a... Si Dulce nos hace los honores de tomar la palabra un momentito y que pueda ayudarnos en esta presentación y en esta bienvenida en el curso, por favor. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes, buenas tardes para todos. Solo voy a decir esto en portugués, porque el duolingo no me da para más. Y nada, pues el honor es mío, de verdad, de estar aquí en este curso tan interesante, organizado desde hace tanto tiempo y con tanto detalle. Por lo tanto, lo que tengo que agradecerle tanto a Víctor, a Renata, a Cintia, a Marcia, pues todo el trabajo que se han tomado para organizarlo. A mí me emociona ver que estamos reunidos aquí desde puntos tan dispares y tan dispersos y lejanos, ¿no?, del mundo, que nos hayamos reunido para hablar de estos temas que estamos aquí, porque nos interesan a todos mucho, es parte de nuestra investigación. Y veo también que el curso ha tenido una grandísima acogida, con lo cual también es muy de agradecer. Esto significa que lo que organizamos interesa, interesa a mucha gente, y por lo tanto, pues eso, pues es de agradecer a quienes se han tomado el trabajo de hacerlo. Yo no voy a quitar el tiempo a las ponencias para intentar respetarlos, agradecer de nuevo, y desde luego darles la bienvenida a todos y a todas desde el YEMIR. Es un placer reunirnos aquí. Yo le tengo que dar las gracias especiales a Víctor, como secretario del YEMIR, por todo el esfuerzo que hace, porque no es solo esto lo que organiza, sino muchas cosas más. Y esto es bueno para el YEMIR y es bueno para todos. Bueno, pues sin más, espero que estos momentos que vamos a compartir a lo largo de este mes sean para todos muy enriquecedores y que, bueno, no nos vemos y no podemos después tomarnos un café o lo que sea, pero, no sé, a mí, por ejemplo, ya la cara de Diego ya me resulta tan familiar que el día que lo vea en persona, pues creo que lo voy a saludar ya como a un amigo, igual que a todo el resto. Pues nada más, muchísimas gracias. Entonces, voy a retomar aquí la presentación, agradeciendo a la profesora Dulce por las palabras, y sí, también emociona ver que personas de lugares tan distantes podamos estar reunidos aquí hablando de historia medieval, que es lo que nos une, nos encanta de alguna forma, y aquí en Brasil, para nosotros es muy importante esta parcería, porque somos pocos de historia medieval en Brasil. Tengo unos amigos en la Universidad de Sevilla que hablaban para mí que yo era el panda de historia universal en Brasil, que solo debería estar yo pesquisando eso. No es verdad, pero de forma no somos muchos. Temos nuestro grupo de pesquisa, Translate Studio, que yo y Cintia participamos, y otras personas que participan están aquí en la asistencia, pero no somos también muchos, estamos siempre, nosotros tenemos oportunidad de expandir, de tener esa cooperación también es una cosa que es muy importante para nosotros. Entonces, estamos muy felices con el curso. Entonces, sin más de longas, porque viemos aquí para escuchar Márcia y Diego. Voy a presentar a profesora Márcia. A profesora Márcia es doutora en historia social aquí en la Universidad Federal Fluminense, hace un tiempo, ¿no, Márcia? Y a mucho tiempo, ella es docente titulado Departamento de Historia del Programa de Pós-Graduação en Letras, Cultura, Educación y Linguajes de la Universidad del Sudoeste de Bahía, universidad donde a Márcia leciona más de 20 años. A Márcia es alguien que tiene una extensa experiencia universitaria, en ese tiempo a Márcia orientó dezenas y dezenas de alumnos, Márcia publicó diversos textos, en especial sobre el periodo de la Antigüedad Tardía o Alta de Média, muchas cuestiones referentes al paganismo, cristianismo, relaciones de poder. Y Márcia también está en laboratorio, coordenando un laboratorio de estudos marxistas en la Universidad Federal de Sudeste de Bahía, donde ella desenvolve pesquisas, além de esta línea de sociedades de transformaciones sociales precarcialistas, entre Antigüedad Tardía e Alta de Média, también sobre mujeres, feminismo e ideología. Y ahí esta aproximación de Márcia, línea con Márcia, que se dio un poco, exactamente, en este métier, ya pensando un poco en esta cuestión de la historia de las mujeres. Hoy, Márcia, começa nuestro curso, inaugura nuestro curso, con una aula intitulada Epistemología Feminista Contemporánea y los estudos sobre las mujeres en la Edad Média, categorías de análisis, debates y controvérsicos. Entonces, sin más delongas, yo paso la palabra a la profesora Márcia, agradecemos mucho por haberse dispuesto a estar aquí con nosotros, por haber, de pronto, aceptado el convite y integrado aquí en la equipo del curso. Márcia, me agradezco a la profesora, muchas gracias, bienvenida. Gracias. ¿Vocés me ove bien? ¿Tá? Entonces, en primer lugar, quiero agradecer el convite, hablar que trata-se de un desafío para mí sobre dos aspectos. Relatei por e-mail, nosotros estamos en una semana de luto en nuestra universidad, y quiero aquí homenajear el Micael Costa y el Mauricio Ferraz, los dos estudiantes de nuestra universidad, que falleceron la semana pasada, de una forma trágica, y que, de una forma, tal vez muy direta, tiene una relación con el debate que estamos por hacer sobre la perspectiva de mujeres, trabajo y creación, ¿no? Mesmo que sea en la antigüedad, en el medievo, dentro del campo marxista, entendemos que las análisis son feitas de forma de acrónica e sincrónica, ¿no? Y que pensamos a partir de una totalidad histórica. Entonces, he hecho esta homenaje, agradezco el convite especialmente a Renata, la paciencia y el cariño de la Cintia, y en la traducción emergencial, los slides, y del Vítor también, el cariño por el convite, y decir que el segundo desafío es hablar para los medievalistas. Há un tiempo de mi vida, y yo pesquisei, como la Renata relató, aquello que se llama, ¿no? Y da debate en torno de eso, de antigüedad y tardía, a lo largo de mi vida, fui me aproximando mucho más de un medievo, más especialmente del siglo V, VI, VII. En un determinado momento, estuve mucho más ligada a la perspectiva culturalista, pero la mi militancia política, a mi atuação en movimientos feministas, me aproximó mucho del debate de epistemología feminista contemporánea y, en un primer momento, me distanció un poco de los medievalistas, ¿no? Y ahora, creo que desde el año pasado, venho haciendo esta reaproximación. Entonces, para mí, aquí es un desafío, pero también un espacio de diálogo y de aprendizaje. Los slides que voy a usar, voy a abrir aquí ahora para mejorar la visualización para ustedes, entonces acabo no viendo, ¿no? Si pueden me llamar en el micrófono, si es necesario. Voy a intentar marcar el mi tiempo aquí, pero yo peço a Cintia, o Vitor o a Renata, que cuando estén faltando 10 minutos, me señalizan en el micrófono mismo, ¿no? Por favor, gracias. Bueno, pues ya agradezco a la organización, agradezco a esta iniciativa, ¿no? Tão importante, a coordenação do Vitor, da Renata e da Cintia, y esta reunión de universidades, ¿no? y especialistas en el mundo medieval. Me cobre esta tarefa, que hoy tiene sido bastante profícua sobre mi perspectiva de estudio de la epistemología feminista contemporánea, y voy a dividir con ustedes aquí algunas cuestiones que tengo levantado, que tengo refletido sobre, especificamente, la epistemología feminista, y cómo establecer este diálogo con sociedades precapitalistas, o sociedades de la antigüedad del medievo. La primera reflexión es si realmente nosotros necesitamos de una historia de las mujeres en el siglo XXI. Digo esto en el siglo XXI, porque sabemos que una historia de las mujeres es muy recente, en el siglo XX, muchos óbvios fueron enfrentados por pesquisadores y pesquisadores para desarrollar estudos cualificados. Sabemos que la producción y divulgación del conocimiento durante mucho tiempo es un espacio de dominio masculino, que no quiere decir que las mujeres no estuvieran presentes. La propia naturaleza de los registros está atravesada por ese dominio, por esa autoridad masculina. Hay una negación de las mujeres en los espacios públicos. Yo siempre me gusta de hacer como referencia el hecho de tener una gramática que es misógina y machista y que desaparece con la presencia de las mujeres también en el espacio público. Y esas son algunas formas patriarcais de apagamiento de las figuras femininas, de las mujeres, de las sus distintas clases sociales y condiciones sociales, en distintas formas socioeconómicas. Entonces, es un hecho que tenemos esta dificultad y que las mujeres, donde aparecen, todavía es muy presente esto en la documentación, o que ellas son desforizadas, desqualificadas, o que son euforizadas. Mucho aún en una perspectiva que hoy se ha modificado de forma cualitativa, pero aún en una perspectiva... Márcia, desculpa te interrumpir, pero usted no está proyectando la presentación, los slides... No, él continúa en el primer slide. Ah, está. Só un minuto. ¿Están viendo ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Para un otro slide de epistemología feminista. Certo. Eso. Espera. Espera, no voy a abrir porque, si no, él no va a pasar. Ah. ¿Está bien? Obrigada. Creo que va a tener que ir rolando ahí de lado. Es. Para poder se pasar. Pronto. Passó? Passó, ¿no? Ahora pasó. Eso. Precisamos de una historia de las mujeres en el siglo XXI. Eso es la historia. Eso es la historia. Eso es la historia. Ahora estamos bien. Listo. Ótimo. Entonces, donde ellas aparecen, de modo general, como yo dije, se son desforizadas o euforizadas, también tenemos que considerar la restricción al letramiento. También contribuyen para lo que yo costumo llamar de un silencio ensurdecedor, sobre aquellas mujeres que siempre estuvieron presentes en la reproducción social. Passó para el próximo? Sí. Pasó. Bueno, entonces, consideradas las corrientes historiográficas del siglo XX, me preguntan, entonces, si nosotros todavía necesitamos de una historia de las mujeres, como en el siglo XXI, o si necesitamos de una epistemología feminista, que considera las mujeres en su totalidad histórica. Entendemos que la historia de las mujeres puede ser un front, un marcador que nos ajude a hacer ese enfrentamiento, aún con silencio, sobre las mujeres como sujetas sociales, en todas las temporalidades y territorios. Y es por eso que nos preguntamos, entonces, si de hecho, nosotros necesitamos, no es una epistemología feminista, o sea, es tratar con los métodos y las teorías adecuadas, a presencia de las mujeres, de las figuras femininas en distintos territorios y temporalidades. De hecho, las corrientes historiográficas, pegando las de los XXI y las pesquisas más recientes sobre la temática, concluimos que la interlocución con la epistemología feminista es aún limitada. Y también gustaría destacar que, además de esta limitación, nos percebemos que hay una cierta jerarquización entre las teorías sociales de un modo general y la epistemología feminista como si se la fuese algo menor, o por ser producidas en tese por mujeres militantes, ellas terían una categoría científica menos cualificada para ser utilizada en el empleo, en el desenvolvimiento, en la análisis dentro de las humanidades. Entonces, pensando en este aspecto, nos avaliamos que, de hecho, trazemos aquí a reflexión que necesitamos de esta epistemología feminista. Y traigo algunas notas sobre la epistemología feminista contemporánea. Algunos debates e controvérsias, entendiendo, basicamente, que yo falo notas porque en 45 minutos no daríamos tiempo de dar un tratamiento adecuado a todo amplo aspecto de teorías y categorías de análisis que tiene surgido. Y yo presento para ustedes de la siguiente forma, yo voy a presentar un campo ideopolítico, político y tres teorías. Esta es una definición a partir de la cual yo paso y de las mis análisis. Para mí, a pós-modernidad, es claro que sustentada por autores como José Paulo Neto, como Mauriase, Carlos Nelson Coutinho, a pós-modernidad estaría en este campo ideopolítico porque ela no es una teoría, no podemos llamar ni de una teoría ni de un campo homogéneo, pero es el contrario. Y falo de tres teorías específicas que tienen vínculos entre sí. La interseccionalidad y la decolonialidad, después explico por qué junto a las dos. La consubstancialidad y la teoría de reproducción social, mucho hoy llamada de teoría unitaria. Bueno, ¿crees están me oyendo y acompañando bien los slides? Sí, Martín. Sí, bueno. Bueno, sobre la pós-modernidad, que es este campo, que por veces podemos llamar de ideoteórico y de ideopolítico, José Paulo Neto hace un destaque que yo gosto mucho en el pós-fácil del libro de Carlos Nelson Coutinho, donde él trae cuatro características de esa pós-modernidad que yo costumo ver muy presente en la producción historiográfica. Una recusa de la categoría totalidad, la producción de un conocimiento ligado a matizaciones teóricas, desconstrucción y fragmentación, que en la historia está muy vinculada para nosotros con la virada linguística y una nueva historia cultural, la semiología de la realidad y la alteración de la economía política del capital. Entonces, considero que la producción historiográfica, especialmente en las humanidades, de quien tiene ese vínculo con ese gran arco teórico que es la pós-modernidad, está presente en él esas cuatro características y que, en mi avaliacción, tiene un impacto, tiene un dominio sobre la producción, los estudos sobre las mujeres en la primera década del siglo XXI y aún repercute de forma muy fuerte ahora en el siglo XXI y, sobre mi perspectiva, trae algunos problemas en la comprensión de una historia de las mujeres no fragmentada y no dissociada de una historia de la humanidad, de un movimiento y del real en su totalidad. La pós-modernidad, por tanto, para mí, tiene una substancia ideológica y esa substancia ideológica está sentada en el liberalismo expresado en el empoderamiento. Nelio aspecto, yo dejo para me aprofundar durante el debate, esta perspectiva liberal y del empoderamiento está mucho más difundida, digamos, en la sociedad en general y en la producción del conocimiento que a gente acessa que las próximas teorías que voy a tratar. Hace una crítica a la pos-modernidad que considero una crítica muy refinada a Safiotti, en 2015, cuando dice que la vida liberal transforma las empoderadas en mujeres álides, aquellas que supuestamente conseguirían una situación proeminente porque son inteligentes y esforzadas, mientras las demás no hicieron los sacrificios necesarios. Me parece que a Safiotti produce una síntesis muy interesante que a gente también ve presente en una producción historiográfica cuando procura destacar mujeres que tienen un especial talento, mujeres que están vinculadas a titularidades régias, mujeres que de alguna forma aparecen dentro da historia por estarem vinculadas a un determinado hombre por un talento especial. Y a gente puede debater eso posteriormente. También aquí sobre la pos-modernidad quiero destacar algunas categorías conceituales muy utilizadas en los estudos pos-modernos como diversidad, trajetoria, lugar de fala, voces, pluralidades que son extremamente sedutoras mas que subsumen en grande espectro las relaciones sociales y transforman el conjunto de estas relaciones en un conjunto de cuestiones individuas y en una subjetividad producida en un campo muy restrito y no a partir de la perspectiva de la subjetiva como el propio Marx coloca. Bueno, entonces la pos-modernidad presenta como una crítica dissociada de una teoría de clase portanto sedutor y eficaz en la producción y promoción del saber fragmentado que oblitera las luchas sociales y acomoda los individuos en guetos y al estado de la escuela en el cual interesan las múltiples identidades dissociadas de las relaciones sociales de producción no digo aquí colegas que no podemos hacer buenos trabajos utilizando algunas de las categorías que apresentei anteriormente pero el tratamiento dado a estas categorías depende mucho de la substancia teórica que las valiza por eso voy a presentar para ustedes ahora digamos así tres teorías que tal vez hoy las más discutidas van a hablar en Brasil los Estados Unidos en Canadá en Francia que son las teorías de los sistemas duplos y triplos la teoría de la interseccionalidad de la decolonialidad esta ganha una difusión muy grande en los llamados países del sur global y yo diría que la Crential cuando la formula la es una jurista y la traz el debate de la interseccionalidad coloca la existencia de tres sistemas que se sobrepõe que se cruza la idea de raça clase y género pero es siempre importante lembrar que esta formulación de la Crential aun que la sea posterior surge del movimiento feminista negro y digamos de uno de sus exponenciales más importantes que es Angela Davis y digamos que dentro de la teoría de la decolonialidad tal vez a Curiel estas autoras digamos que antes propio de esta formulación de una interseccionalidad hizo este debate de sistemas este debate sobre sistemas entonces consideramos que la interseccionalidad va a responder a algunas demandas dentro de la producción historiográfica porque la problematiza la homogeneidad de la categoría de la mujer llevando al plural de mujeres y pauta algunas particularidades en especial a condición de las mujeres negras y del sur global que para dentro del campo de las mujeres que se estudan las mujeres medievales considero importante pensar estas particularidades até para a gente desfocar un poco da perspectiva do estudo de una aristocracia se la interseccionalidad la interseccionalidad la trae esas contribuciones a gente también ve algunos limites importantes sobretudo cuando se enfatiza la interseccionalidad la interseccionalidad abordando 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 muy parcialmente la cuestión de clase la gente podría hablar de grupos sociales y la sexualidad el suelo de la interseccionalidad no solo se diferencian los echos de subordinación pero permite analizar de forma isolada y tal vez para las medievalistas parece un poco extraño a gente hablar de la interseccionalidad pero me parece que la también puede ser pensada sobre esta cuestión de la raza la cuestión étnico-racial de género y de clase también para la medievalidad pero con una limitación la interseccionalidad tiene enfocado mucho en un aspecto o dos de estos aspectos tal vez por eso la tenga se associada mucho a la decolonialidad y las teorías decoloniales tienen sido amplamente incorporadas por las teorías posmodernas aquí no tengo tiempo de me desdobrar sobre eso para que a gente pueda hablar de las teorías anticoloniais que se difieren de la decolonialidad pero creo que es importante destacar que esta interseccionalidad en la forma como ella viene siendo empregada especialmente dentro de los estudos históricos historiográficos de la sociología de la antropología y hablando del Brasil mascarem muchas relaciones sociales y está bien incorporado dentro de las teorías posmodernas es un problema es un problema es un limite a triplo do sistema triplo de la interseccionalidad de la necesidad de desenvolver una conformación una consubstancialidad entre género raça y clase o que elas tem en común yo diría que a interseccionalidad a consubstancialidad tem en común a idea de trabajar con tres sistemas ellos son imbricados y ahí a teoria da consubstancialidad en común de la consubstancialidad de la consubstancialidad trabaja con el imbricamiento de esas opresiones que a mí me parece me parece durante un certo tiempo una mejor alternativa que la interseccionalidad y esa teoria de la consubstancialidad tomó emprestado de la interseccionalidad esa idea de interconexiones recíprocas de las relaciones de domina y identitarias passando para pensar un poco estos limites hasta el tema hasta el título consubstancialidad fue bastante criticado porque cuando a gente volta a los estudos antiguos de la antigüedad especialmente estudando cristianismo la propia consubstancialidad tiene a ver con una una concepción religiosa desarrollada por el bispoario en el siglo IV que independiente de eso más común en relación con eso la idea de que los tres sistemas o dos tienen la misma substancia entonces no tendría una determinación en última instancia y la crítica que es feita a consubstancialidad es que en la medida en que todo determina todo más la noción de determinación pierde una función explicativa y torna imposible evitar una regresión infinita en las cadenas causales entonces la crítica que existe digamos así a consubstancialidad de sus limites por más que que faça un esfuerzo de trabajar con sistemas y el su imbricamiento y ahí gosto especialmente de la falpe las análisis que ella hace aún aún sí trabaja con la idea de sistemas no son sistemas amalgamados mas son sistemas que se embriquen no son somas mas ellos no origen digamos a un nuevo sistema una otra cosa que no esa anterior bueno y ahí para hablar de la teoria de la reproducción social y intentando hacer una síntesis la teoria de la si observar un poco las data de las autoras todo va a pasar mucho entre la década de 70 y 90 del século XX esos debates da interseccionalidad da consubstancialidad de la teoria de la reproducción social sem ganar la visibilidad que hoy ellas tienen y ahí yo diría que la segunda mitad del século XX especial após la década de 70 la virada linguística la pos modernidad va a exercer una ampla influencia en la producción sobre la historia das mujeres y sobre las cuestiones relativas a historia de las mujeres en la primera década del século XXI y ya considero que en el final de la primera década del século XXI esas teorías de interseccionalidad de consubstancialidad de reproducción social comenzó a ser retomadas y ya vejo hoy siendo dematidas impactando sobre esta producción diría que no Brasil más a interseccionalidad no Canadá y en la Francia con substancialidad y me parece que hoy la teoria de reproducción social ganha una amplitud mayor a partir de batachara y de arruza entre otros que podemos citar a frente y cual es la premisa de teoria de reproducción social aquí sem hacer defensa de ninguna delas a idea de trazer reflexión y debater de que modo esas teorías pueden nos ayudar a formular e a pensar sobre as mujeres em distintas temporalidades e territórios no nosso caso específico a medieval idade a premissa marxiana que eu tenho muito apreço é que a sociedade não é uma abstração mas uma unidade contrária dialética essa formulação do Marx durante muito tempo me inquietou quando ele trabalha a ideia da sociedade enquanto uma totalidade que tem uma existência subjetiva na consciência do indivíduo e uma totalidade como existência objetiva dos indivíduos associados a sociedade ela não é uma mera soma de pessoas de indivíduos ela como ponto de partida ela é abstração como ponto de chegada ela é uma unidade de contrários de contrários porque ela é composta por vários sujeitos né e esses sujeitos sociais nas suas múltiplas relações de produção e reprodução social éticas dessas diferenças produzem uma unidade que não é o mesmo ponto de partida do indivíduo né nem de chegada dessa sociedade então essa premissa marxiana pra mim é muito cara e só a perspectiva que eu analiso a teoria da reprodução social ela tem uma contribuição fundamental na fundamentação né na substância dessa teoria então Marx ele problematiza uma concepção de consciência geral né pra ele não há uma materialidade geral e abstrata como a sociedade que determina a consciência mas a produção e reprodução da vida pelo indivíduo real e suas condições materiais de existência quer se trate daquelas que encontrou já elaborada quando do seu aparecimento quer das que ele próprio criou pra mim esta é uma formulação que você pode aplicar tranquilamente o estudo de qualquer temporalidade a perspectiva de uma totalidade histórica das interações dialéticas e da constituição enquanto unidade da sociedade enquanto unidade contrários não vejo qualquer sociedade que seja uma sociedade assimétrica e mesmo uma sociedade que tenha algum tipo de simetria que ela não seja unidade contrária porque ela é composta por pessoas por indivíduos variados que são atravessados pelos seus sentimentos pelas suas relações pelo seu estar no mundo mas que são ao mesmo tempo subjetivados por todas essas determinações e a consciência que se produz que não é uma consciência geral é uma consciência que se produz a partir dessa materialidade que vai se expressar na literatura na produção artística na intelectualidade nos edifícios construídos nas concepções de cidade então veja então veja que a materialidade dentro da tradição marxiana nela está contida a ideologia nela está contida as ideias os valores as relações sociais no seu todo por isso que entendo que elas dão substância que essa perspectiva marxiana ela dá substância à teoria da reprodução social que para Marx a consciência ela pode se tornar ideologia e se torna quando ela é resultante de interesses antagônicos de classe e aqui não vou me aprofundar muito mas eu considero esta categoria da ideologia enquanto uma forma de consciência que justifica relações que vela que esconde que oculta que naturaliza é extremamente apropriada para pensarmos por exemplo uma forma estatal o direito conceitudinário e a religião no medievo então essa para mim é uma premissa é uma categoria que traz premissas importantes que a gente pode utilizar com muita tranquilidade no estudo medievo e sob a minha perspectiva da substância a teoria da reprodução social tem uma pergunta que o professor Mauriás sempre faz nos seus cursos sobre ideologia e que me inquieta também é como a ideologia assume a forma de consciência nos indivíduos acho que talvez nos países que tenha vivenciado uma senso da extrema direita como foi o caso do Brasil mas também para nós que estudamos o medievo e fazemos o debate por exemplo entre cristianismo o processo de construção de hegemonia cristã no medievo e as formas de existência e resistência de um conjunto de práticas religiosas não cristãs eu acho que essa pergunta é bem interessante como é que a ideologia assume a forma de consciência nos indivíduos e aí o Mauriási ele responde baseado no Marx dizendo que ela opera nas estruturas específicas na subjetividade no cotidiano e a família é essa unidade de reprodução que aqui para ele é do capital mas eu vejo com muita tranquilidade o estudo da família enquanto unidade de produção da renda e de reprodução social no medievo como essa estrutura que opera na construção da subjetividade dos indivíduos e na definição do seu lugar no mundo e aqui a teoria da reprodução social ela traz um debate muito consistente sobre determinação influências recíprocas e inter-relação dialética um debate consistente sobre o objetivo e o subjetivo muitas vezes a teoria da reprodução social acusada de ser funcionalista ou economicista ou próprio marxismo e não vamos dizer que não há vertentes que tenham trabalhado nesse sentido perde uma das coisas mais caras ao pensamento marxiano que é a relação dialética entre essas determinações e como as ideias valores sentimentos representações ela faz parte de um conjunto de imagens ideologicamente construídas dentro de uma sociedade materialmente determinada que vai expressar em grande medida as formas de produção da existência humana e reprodução social da vida pois bem eu chamaria que reduzir a teoria da reprodução social o economicismo chamaria de uma leitura simpífia uma leitura reduzida incompreendida tanto do que é a reprodução social em Marx quanto do que é a própria teoria da reprodução social na Lise Vogel e depois desenvolvida por essas autoras contemporâneas mais conhecidas a Rusa e a Batacharya que eu mal consigo pronunciar esse nome gente então a Lise Vogel na década de 80 por isso que eu disse que essas teorias boa parte delas estão formuladas ali entre a década de 70 e 90 do século 20 ela oferece uma análise da relação entre opressão de gênero e capitalismo não reducionista e que não caísse nesses sistemas duplos ou triplos e aqui é importante explicar que a Vogel ela está preocupada com a sociedade do capital e ela está preocupada com esses sistemas duplos ou triplos aí na sociedade do capital o que para mim não é impeditivo do uso da teoria da reprodução social na sua dimensão digamos assim na substância daquilo que ela representa para os estudos medievais fazendo as mediações necessárias porque como diria o professor Mário Jorge sempre gosta de repetir fazendo uma crítica de que a cultura histórica de uma palavra ela não pode determinar o uso ou não de uma determinada categoria na análise de determinadas formações socioeconômicas daí que trago a Lizy Volker que está preocupada com esse estudo da sociedade do capital mas que na minha perspectiva formou uma teoria unitária e o que é o fundamento da teoria unitária para mim daquilo que já apresentei é a ideia de uma totalidade e ela vai rearticular a noção de teoria da reprodução social ela vai sugerir uma perspectiva não reducionista e superar uma visão fragmentada do mundo social o que na minha perspectiva daquilo que vem estudando ela é importante porque ela consegue dar conta e fazer frente a fragmentação desconstrucionismo a semiologização da realidade tão impregnada nos debates contemporâneos a partir da pós-modernidade isso não quer dizer que a gente não possa e não deva usar a semiologia muito pelo contrário isso não quer dizer que a gente não possa e não deva discutir representações muito pelo contrário isso quer dizer que é preciso construir uma visão não fragmentada do mundo social a partir da qual essa representação foi formulada a partir da qual determinada imagem foi construída a partir da qual determinada figura feminina alcançou um lugar de autoridade dentro de uma determinada corte pois bem acho que faltam 15 minutos não é isso meninas? para mim você está com 28 minutos no cronômetro de fala então está tranquilo 15 e 20 não tem prisa não tem problema ótimo então a teoria da reprodução social conforme Lisboa fez ela foi acusada na década de 80 de ser funcionalista economicista e biologizante também um determinado um determinismo biológico a Lisboa ela foi digamos assim atacada tanto pelos marxistas como não marxistas até gosto de um comentário que a Arluza faz quando ela fala assim não é fácil ser feminista menos fácil ainda ser uma feminista marxista porque as frentes as frentes são muitas as frentes de combate são muitas e aí nesse processo de revisão de olhar a teoria da reprodução social conforme a Vogel construiu Brenner e Lasley elas produziram uma separação que eu considero muito interessante para nós é a ideia de porque havia uma confusão entre o que é a reprodução social em Marx e o que é a produção social e o que seria então essa teoria da reprodução social na Vogel e aí essas duas autoras elas fazem e trazem o cuidado de separar essas duas categorias para digamos assim dirimir esse equivo então eu vou ler e destacar aqui como elas o fazem enquanto a reprodução societal e aí elas vão substituir reprodução social em Marx por reprodução societal indica a reprodução de um sistema inteiro de relações sociais a reprodução social refere-se ao domínio mais específico da renovação e da manutenção da vida e das instituições do trabalho necessário aí envolvido isso deve ser entendido como abrangendo três elementos fundamentais a reprodução biológica da espécie a reprodução da força de trabalho e a reprodução das necessidades de aprovisionamento e do cuidado então ela faz ou elas duas fazem uma separação que eu considero bem interessante você pensar a reprodução societal ela é a reprodução ampliada das relações que envolvem as relações de produção material e as relações de reprodução social da vida reservando ao conceito de reprodução social especificamente esse domínio da renovação e manutenção da vida que vai envolver a reprodução biológica a reprodução da força de trabalho e a reprodução do aprovisionamento do cuidado pois bem a partir dessa sugestão seja qual for a forma social Marx vai dizer do processo de produção ele deve ser contínuo deve repetir periodicamente as mesmas falas uma sociedade não pode deixar de produzir assim como não pode deixar de consumir quando visto portanto como todo interconectado e em fluxo constante e incessante de renovação todo o processo social de produção é ao mesmo tempo processo de reprodução veja que anteriormente trago a afirmativa da Brenner e Lasley e trago agora a afirmativa do Marx Marx reconhece no capital como a produção social ela está implicada no processo de reprodução social o que faz a teoria da reprodução social é mostrar como essa reprodução social da vida ela é vital é essencial a reprodução capital mas eu não vou entrar nesse debate aqui porque não é o objeto exato da nossa discussão de hoje bom então digamos que a fraqueza da teoria da reprodução social em Vogel não seria digamos uma fraqueza intrínseca como a Arrusa coloca ela vai dizer o seguinte o funcionalismo não é uma fraqueza intrínseca ao conceito de reprodução social mas sim o resultado da dificuldade que os feminismos socialistas e marxistas tiveram em articular a reprodução social em uma teoria consistente identificar esses limites na literatura produzida até aqui portanto é um primeiro passo necessário para liberar as potencialidades da noção de reprodução social e é nessa noção que me apego especialmente acho que ela pode ter uma contribuição importante para o estudo das organizações das organizações familiares e da participação das mulheres das distintas sociedades medievais onde cada uma aqui se dedica a estudar bom falado então um pouco sobre esse campo ideopolítico que é a pós-modernidade e essas três teorias da interseccionalidade da consubstancialidade da reprodução social vocês podem observar que elas dialogam entre si com a diferença substanciosa de que uma trabalha com sistema duplo a outra triplo e a teoria da reprodução social tem feito o esforço no século 21 contemporaneamente de construir uma teoria unitária onde esses elementos das relações em sociedades assimétricas eles não sejam vistos como somatórios ou como sistemas consubstanciais e coextensivos mas eles sejam vistos como sistema único como parte integrada da forma de produzir a vida materialmente e reproduzir socialmente essa vida e aí nas relações em sociedades assimétricas eu vou destacar quatro categorias que considero muito importantes uma que a gente utiliza tem utilizado muito opressão e dominação desculpe são cinco a terceira apropriação a quarta e a quinta exploração e alienação sinto quando essas categorias elas são utilizadas sem o refinamento necessário quando você diz que uma mulher no seu espaço doméstico ela é explorada pelo marido a aplicação dessa categoria aí se dá no senso comum talvez ela esteja sendo oprimida e dominada vivendo um processo de coerção pela sua existência enquanto mulher e um processo de subsunção a uma autoridade masculina ou seja a dominação então seria mais teoricamente adequado seguindo a perspectiva da reprodução social falarmos que a opressão e a dominação de uma figura masculina sobre as mulheres e aí no plural socialmente falando implica em apropriação o que algumas italianas vão chamar as mulheres como um corpo máquina de trabalhar e por que que é importante a gente diferenciar porque a gente precisa identificar exatamente qual tipo de relação assimétrica está contida entre os sujeitos sociais uma coisa é a opressão da autoridade da figura da autoridade da figura masculina sobre as mulheres de um modo geral disseminada ideologicamente tanto dentro da família quanto dentro da escola ou qualquer outro espaço público outra coisa é a dominação que se exerce por considerar a uma autoridade masculina natural essencial e superior a feminina um outro aspecto dessa relação é fazer uso da opressão e da dominação para se apropriar do trabalho realizado pelas mulheres na reprodução social da vida como se fosse um trabalho essencialmente feminino natural austérico e biológico os outros duas categorias elas nos ajudam a ampliar essa compreensão porque elas vão trazer exatamente a ideia de exploração da força de trabalho assim como vão trazer a ideia de que quanto a exploração como a dominação quanto a opressão e a apropriação implicam na alienação da mulher e a alienação não é meu ou de vocês Marta não Beatriz Gambini sobre o microfone está ligando desligando não sei se talvez esteja na roupa no celular alguma coisa assim só para a Beatriz por favor ficar atenta a isso obrigada obrigada então a opressão e a dominação e a apropriação associada à exploração elas resultam num profundo processo de alienação dessas mulheres da sociabilidade que elas estão inseridas alienação delas em relação a elas mesmas alienação delas em relação ao trabalho e alienação delas em relação a autoridade sobre a sua própria existência então esse foi momento você tem 10 minutos eu não sei te avisar sem desculpa ótimo obrigada então considero que manejar essas cinco categorias na análise das relações de gênero relações patriarquais de sexagem a depender da perspectiva teórica que se adote e separar as especificidades de cada uma dessas nos ajuda a compreender a totalidade desde um fenômeno que é muito mais complexo que é esse fenômeno de subsução e alienação de uma mulher ou das mulheres dentro de uma sociedade capitalista como são engendradas essas assimetrias eu diria que esse engendramento observada observada a especificidade de cada sociabilidade estudada ela pode ser verificada nas relações de trabalho e distribuição no processo de produção e reprodução da vida ou seja você gindo essas assimetrias as formas de opressão de dominação de apropriação de exploração e alienação a partir das relações de trabalho tanto no nível privado quanto no nível público e é claro que aí não jogando todos os holofotes sobre a divisão sexual do trabalho como se a abolição da divisão sexual do trabalho ela fosse fazer desaparecer as diferenças e as assimetrias entre as relações entre homens e mulheres ou relações de gênero mas considerando que elas são um espaço importante de engendramento dessas assimetrias um outro locus onde essas assimetrias elas são engendradas e repercutidas é por meio da forma estatal do direito da família tanto no disciplinamento quanto na punição então estudando tanto estudando o direito constitucionário ou um direito que é registrado por exemplo nas atas conciliares e nos cânones que passam a definir e regular a vida daquela sociabilidade sobre a qual ela vai implicar quanto a forma estatal que regula sobre determinadas formas de matrimônio transmissão de herança de apropriação e administração de um patrimônio todas essas formas elas implicam em disciplinamento e punição e elas engendram essas assimetrias de gênero dentro da sociedade estudada em questão e os outros dois aspectos que considero fundamental para a gente entender essas assimetrias que também trabalham como categorias é a ideologia e a subjetivação por quê? porque acho que a ideologia quando ela assume a forma de consciência religiosa por exemplo no período metievo ela vai ter quando ela assume a forma religiosa no período metievo quando ela encontra amparo dentro das cortes em várias cortes falando do século 5 ao 10 quando ela encontra repercussão nas atas conciliares quando ela encontra repercussão nos textos doutrinais nas vidas de santos ela vai impactar de forma significativa na mudança de comportamentos de hábitos de valores na sexualidade no regramento no disciplinamento dessa sexualidade tanto de homens quanto de mulheres e por fim como essas relações de trabalho essa forma estatal engendrada no direito na família na ideologia ela constrói uma subjetivação e aí considera essa categoria muito cara porque a subjetivação ela nos dá a exata dimensão que existe as subjetividades do indivíduo mas nenhuma subjetividade ela é construída isoladamente ela é atravessada pelas condições socioeconômicas pelas relações familiares religiosas pelas relações de senhorio que atravessam e marcam aquela sociabilidade então a nossa subjetivação socialmente falando que constitui os indivíduos vai trazer muito do que é o indivíduo mas o que é o indivíduo vai trazer muito desse aspecto mais geral dessa sociedade assimétrica na qual ele está inserido bom e aqui eu vou destacar algumas categorias que essas teóricas feministas né têm utilizado e depois no debate a gente volta a falar sobre elas e aí fazendo uma separação importante que eu não fiz anteriormente não podemos identificar as teóricas por exemplo materialistas como imediatamente marxistas você tem a Paola Tava a Falck a Friederich várias autores que vão se considerar materialistas mas não marxistas então nem toda feminista que é materialista é marxista mas necessariamente toda marxista terá que ser feminista ou toda marxista terá que ser materialista e essas categorias que eu destaco aqui elas trabalho patriarcado e relações patriarcais de gênero e família elas são amplamente utilizadas pelas teóricas marxistas especialmente para explicar a teoria da reprodução social mas elas também são utilizadas pelas materialistas no Brasil é muito conhecido o trabalho da Helena Irata e fora dele o trabalho da Kergoat e essas duas últimas três últimas categorias que amálgama conjugal utilizado para pensar o matrimônio casamento como um conjunto de obrigações e relações de sexagem para pensar a relação entre os sexos porque as teóricas digamos da consubstancialidade vem sexo quanto classe homem e mulher enquanto classe que é uma divergência também central para nós e por isso elas vão ao invés de falar em relações patriarcais de gênero vão falar de relações de sexagem e também muito utilizado pelas italianas a ideologia do amor acho que talvez tenha ficado bastante conhecida na frase da Silvia Federici quando ela faz o que vocês chamam de amor nós chamamos de trabalho não pago bom mas essas categorias eu considero que elas podem ser utilizadas sobre esses distintos arcos teóricos que apresentei até aqui à exceção das relações de sexagem ideologia do amor porque elas estão assentadas balizadas ali realmente pela teoria da consubstancialidade as demais são categorias e aí eu vou destacar duas que para mim são muito centrais que é trabalho patriarcado dentro da teoria marxista feminista a teoria da reprodução social o trabalho ele é fundamental é uma categoria indispensável porque a partir do trabalho o homem se relaciona entre os homens e mulheres se relacionam entre si com a natureza modificando a natureza para reproduzir a sua existência e a sua própria vida e isso se dá em qualquer temporalidade que a gente passa a estudar dentro das relações humanas e desenvolvimento de sociedades então essa perspectiva do trabalho marxiana que está desenvolvida dentro da teoria da reprodução social enquanto esse trabalho de conceber de produzir e de cuidar ele é fundamental nessas análises e perfeitamente aplicável sobre a minha perspectiva a qualquer temporalidade com as mediações necessárias assim como o patriarcado e por que o patriarcado eu acho que talvez a leitura hoje tem várias mas a Lerner com a criação do patriarcado ela lançou muitas luzes foi traduzida mais recentemente no Brasil e durante muito tempo o patriarcado ele foi digamos assim defenestrado do debate o nosso problema é uma questão de gênero e não necessariamente com a autoridade masculina engendrada a partir do patriarcado óbvio que não estamos falando do patriarcado de 3 mil anos atrás mas pensando nisso de uma forma diacrônica e sincrônica como é que por meio do trabalho das relações patriarcais de gênero da família as mulheres elas são engendradas em relações assimétricas que lhe dão condições desiguais de acesso ao poder condições de desiguais de acesso à reprodução da sua vida também ao saber e aos meios econômicos certo então pra mim a categoria patriarcado ela tem uma centralidade sua perspectiva da reprodução social porque ela vai ter como horizonte né pensar na relação em que os seres humanos engendram na reprodução social da vida e aí o trabalho ele é central e claro que eu não poderia desprezar nunca que em que pese eu gostar muito da ideia do amálgama conjugal das italianas né a Paula ela faz um trabalho importante sobre isso como uma forma de apropriação privada e coletiva do trabalho do cuidar das mulheres né mas a própria família enquanto uma unidade de produção da renda no medievo né e de reprodução social daquelas daquela sociabilidade me parece bastante central para a gente entender os lugares e os porquês dos lugares ocupados pelas mulheres durante esse período aqui eu faço vou passar por eles são alguns slides onde eu aprofundo a perspectiva dessas italianas com essas categorias menos trabalhadas né menos conhecidas pelo menos aqui no Brasil para fazer uma isso para fazer a última reflexão né então como pensar essas teorias essas categorias aplicadas ao medievo quais as mediações né primeiro me parece que pensar o medievo enquanto né pensar tempo e território de qual medievo nós estamos falando e qual tempo e qual território ou seja pensar em sociedades específicas não me parece que é possível criar uma generalização até onde tenho acompanhado os estudos né o avanço sobre as especificidades em distintas regiões na Europa e fora da Europa acho que o primeiro passo é a gente pensar sobre que medievo é esse que nós estamos tratando né aí fazendo uma reflexão sobre tempo e território bom a partir dessa dessa reflexão sobre tempo e território e pensando as mulheres dentro desse dentro dessa temporalidade desse território que a partir de distintas perspectivas teóricas pode ser identificados né de formas diferentes a gente pode dizer que ainda prevalece uma visão de que as mulheres têm sido sempre em algum grau oprimidas pelos homens né porque eles eram mais fortes mais responsáveis pelos combates porque da sua natureza serem mais agressivos essa é uma citação da Eleanor Lenkoch no mito da dominação masculina me desculpe nem todos estarem referenciadas foi a pressa na construção do material né em função dos episódios relatados estou concluindo é tá bom certo então a gente entende que essa visão dominante ela precisa ser superada né em que pese a gente até avançado de forma significativa mas a gente não pode correr o risco de ir para o inverso precisamos ter o cuidado para não reforçar a ideia de uma evolução natural da humanidade por exemplo saímos de uma não saímos de uma sociedade primitiva ideal matrilinear e evoluímos né na direção de uma sociedade patriarcal esse também é um outro aspecto muito negativo quando a gente quer compreender uma realidade histórica acho que o que importa realmente né para pensar essas categorias que tratei aplicadas ao medievo é fazer as mediações necessárias para destacar a participação das mulheres mas não a sua intensa participação considerar sempre as condições históricas e as determinações que envolvem aquelas condições históricas e sem sombra de dúvidas as determinações conforme o tempo o território e a sociabilidade ali desenvolvida na produção material e reprodução da existência humana nós vamos ter determinações diferentes hoje no capital a determinação central é a contradição capital trabalho no medievo já não poderíamos dizer a mesma coisa então fica aí a reflexão de que há um trabalho a ser construído não trago coisas prontas é uma reflexão em andamento espero que resulte desse nosso diálogo conversa desse curso quem sabe um seminário uma produção escrita onde a gente possa se aprofundar sobre essas categorias dentro da perspectiva da epistemologia feminista contemporânea e a sua aplicabilidade a outras temporalidades como o medievo e a antiguidade e aí encerro com o Marx ele diz assim pode parecer contraditório mas não é aliás é bom que seja contraditório a contradição é a essência da produção do conhecimento o Marx diz assim em 1859 a humanidade jamais levanta problemas que ela não pode resolver pois olhando de mais perto saber se há que o próprio problema não surge senão onde as condições materiais para resolvê-lo já existam ou pelo menos estão em vias de emergir ou seja já começamos a debater estamos em via de encontrar os caminhos e as soluções obrigada pela atenção e pelo espaço Márcia muito obrigada pela sua fala de toda forma não sei se a gente faz uma pausa que a gente vai fazer duas falas que vai deixar o debate para depois para que a gente possa debater todos em conjunto vamos perguntas que quer deixar já no cheque depois disso não tem problema uma coisa eu acho que vamos ter que saltar a pausa vamos ter que ir de corrido porque me comenta Diego que vai ir um pouco apurado com outro tema porque vai ter que sair para uma classe assim que aunque seja vamos a ganhar cinco minutos e assim pois bom sinto que vai ser um pouco mais cansado para todas as pessoas que estão assistindo mas espero que nos compreendam de acordo vou aproveitar então se está bem vamos então vou aproveitar um momento para dar a Diego Améndola precisamente uma ideia que justamente tínhamos a nós nos fazia muita ilusão poder realizar esta atividade e por um lado estabelecer um espaço de diálogo sobre sobre mulheres na edade media e sobre produções femininas na edade media com ademais em termos bilingües uma colaboração Luísu Hispana de acordo com em Brasil em Portugal em México em Argentina em España em todos os países de Iberoamérica e por outro lado também nos fazia muita ilusão poder integrar dentro deste marco de estudios medievales algo que é muito próprio de nosso instituto aqui na Laguna que é a perspectiva interdisciplinar desde a sua fundação uma de suas vocações foi justamente a de colocar em diálogo as perspectivas teóricas metodológicas e o acercamento a textos e a cultura material desde a história mas também desde a literatura da língua desde a história do arte também em acercamentos arqueológicos e justamente o que vamos a ir tendo aqui eu acho que enmarca muito bem esse tipo de vocación e que vai dar lugar a um resultado muito rico vamos saltar então da proposta general de algumas bases teóricas para perguntarmos acerca das condições materiales sobre as quais se articula as relações de produção e o papel de as mulheres em sociedades do passado para tratar de perguntarmos sobre esse tipo de dinâmicas históricas a se queremos aterrizar um pouco mais concretos em um contexto pleno medieval ao que nos vai levar Diego Améndola para não fazer o conto mais largo lhes comento que ele é doctor por a Universidade Nacional Autônoma de México agora mesmo é investigador integrado dentro do Sistema Nacional de Investigadores de México realiza instancias em diferentes países em América em Europa e agora mesmo é docente na UNAM na Universidade Iberoamérica também na Ciudade de México e suas líneas de investigação para situar também temos tenido a oportunidade de colaborar em diferentes facetas que têm que ver com duas líneas fundamentais por um lado os estudios sobre historiografia em torno a as opções de edad media medievo medievalismo feudalismo feudalidade história intelectual particularmente em França nos anos 19 e 20 por outro lado os estudios que se vinculam no vinculam as relaciones entre poder política e literatura e produção literária na França pleno medieval entre os siglos en general 11 13 14 de acordo e sobre ello vai ser donde enmarque agora a sua apresentação de acordo 45 minutos todo tuyo estamos em tus mãos graças de novo por compartil este ratito con nosotros graças Victor que a todas me escuchan bien aí non hai ningún problema si correcto antes de empezar vou a pasarles mi presentación para que me digan que todo este de un segundo porque me está pegando autorización aqui está nada más para poner la presentación por alguna razón no me deja compartir la si no te lo permite entonces la voy a compartir yo te parece vale y tú me vas marcando y la vamos estamos perfecto listo vamos con eso dime si se ve excelente estamos buenísimo perfecto pues bueno buenísimo excelente de inicio pues gracias a todos todas a quienes organizaron el evento tanto a Cintia Renata Víctor por supuesto Marcia que me precedió con una presentación muy interesante y bueno yo las y los llevaré a otro punto en este tipo de estudios y les presento esta sesión que he llamado voces autorales por representadas mujeres autoras personas femeninas en la literatura medieval siglos XII y XIV antes de empezar a comentarles en torno a este tema quisiera comentarles que durante un tiempo yo me he interesado en los modelos sociales tanto en la edad media como en la modernidad y de inicio ya hace varios años unos 10 años más o menos yo tenía una perspectiva digamos muy sistemática de estos temas en el sentido de que pensaba yo que estos modelos sociales nunca hablaré de arquetipos en el sentido junguiano por decir modelos sociales eran fijos con el paso de muchas lecturas literarias cambios en temas teóricos digamos que llegué a un punto en que veo una heterogeneidad importante en cómo se representan las mujeres en este caso y en cómo es el papel femenino en la escritura de la literatura en ese sentido en esta sesión lo que veremos a lo largo de estos 45 minutos son digamos temas muy puntuales primero me gustaría hablarles de las cortes después de estas cortes como un espacio cultural después cómo se concibe a las mujeres grosso modo en la edad media y digamos ya estas dos partes del título de las mujeres como autoras o como autoras que haremos una diferenciación ahí importante para finalmente ver un par de ejemplos sobre cómo se hacen las mujeres los textos y cómo se representan los textos veremos a Christine de Pizan y veremos un texto que si bien no es de una mujer es un texto realizado porque tiene un clérigo lector francés es a petición de una mujer que es María Champagne ¿sale? y finalmente haremos una comparación entre la forma en que estas mujeres son representadas en dos obras el cabello de la carreta y por supuesto el cabello de las damas de Christine de Pizan ¿vale? si quieres Víctor vamos con la primera diapositiva como se los pongo acá para entender a partir del siglo 10, 11, 12, 13 y hasta el final de la edad media que es una corte tengo que entender varias cuestiones en inicio hay que entender que si bien antes del siglo 11 y 12 los castrums los castillos son espacios de resguardo de batalla de defensa a partir del siglo 11 y el siglo 12 hay un cambio a digamos lugares de habitación en ese sentido este espacio físico el castrum va a ser muy diferente o parcialmente diferente a lo que se veían siendo los precedentes así mismo hay que entender que en los castillos va a haber un espacio físico que es la corte que les pongo yo a la derecha de la diapositiva que es una sala que ocupa un lugar central de residencias y también un espacio de producción de narración de literatura es decir este espacio físico no solamente es un espacio político sino un espacio lúdico por otra parte como se les pongo en la parte izquierda de la diapositiva hay que también entender la corte como la meznada es decir un grupo de familiares caballeros y agentes animativos que se reúnen para dirimir el poder para dirimir las actividades que se van a realizar acá lo interesante es que si bien la relación social y el espacio físico parecen dos dos elementos separados llegan a conjuntarse es decir pensemos en que hay momentos y esto lo he notado en las fuentes en que en la corte en el espacio físico hay una comida se dirigen algunos problemas políticos por supuesto esta corte digamos social y después en este mismo espacio se hacen algunos elementos lúdicos como narrar cuentos de caballeros algunos poemas por supuesto hay juglares hay trovadores vale entonces en ese sentido hay que entender que la corte con mayúscula que es la de la izquierda y la que es con minúscula que es la derecha no son espacios ni son entidades separadas en muchos momentos se van a conjuntar y es ahí donde podemos empezar a entender estos espacios estas relaciones como productores de conocimiento o productores de textos con agentes específicos que regularmente serán nobles hombres y mujeres por supuesto serán religiosos y bueno todas aquellas personas que están alrededor ¿no? del mantenimiento del castillo ¿vale? aquí únicamente les pongo algunos ejemplos de cortes importantes en hacia el siglo XI, XII y XIII hasta el XIV un poco para que veamos una cuestión fundamental les pongo la corte de la condesa María de Champán que bajaremos a su texto más tarde y también de Enrique Leberal tenemos la corte de Enrique Sondopantiennet y la corte de Felipe de Alsacia estas son solo de tres cortes importantes en el siglo XII por supuesto conforme va avanzando la edad media vamos a encontrar muchos más espacios muchos más recintos donde la corte esta sala comedor ¿no? de los castillos se va reproduciendo a lo largo de por lo menos el occidente europeo y el centro europeo ¿vale? es importante entonces ver que también en esos espacios se desarrollan planes culturales ¿a qué me refiero con esto? hay toda una planificación sobre la importancia de la cultura como un elemento que va a perfilar tal vez no a la realidad como tal pero sí un horizonte de posibilidad de la realidad por supuesto he entendido esto desde la literatura es decir en esos espacios se narran cuentos de caballería que no hablan sobre esta realidad tal cual sino que son una ficción transitiva ¿a qué me refiero con esto? cuentos o novelas si queda el concepto que lo que van a hacer al final del día es postular una forma de realidad que si bien no existe podría existir para ponerles un ejemplo muy claro en estas cortes se leen desde Inglaterra hasta el norte de Italia tal vez hasta el sur de Italia los cuentos de caballería sobre el rey Arturo ¿vale? en ese sentido encontramos muchos espacios cada vez más acrescentados donde van a estar estos elementos ¿la que sigue Víctor? por favor y aquí algo muy importante ¿quiénes están en estos espacios físicos? ¿quiénes son estas personas que van a convivir? primero hay que entender que estas cortes digamos como viene de su nombre mismo va a haber cortesanos es decir esta gente noble que tiene una serie de actitudes importantes que tiene una serie de actitudes que no son villanas es decir que no se comportan como el polo llano que de ahí va a surgir también cuestiones como el amor cortés una serie de etiquetas digamos y de formas no ideológicas de comportamiento ahí vamos a encontrar una relación entre lo cortés y lo caballeresco y también va a haber una relación entre caballeros y clérigos esto es sumamente importante porque hay que comprender que muchos de los textos literarios que se van realizando a lo largo de la plena baja edad media vienen de manos de clérigos por supuesto quien los solicita con mujeres y hombres nobles pero en muchas ocasiones son clérigos como el secretario que tiene en Francia quienes van a realizar estos textos y va a haber espacios también digamos meramente femeninos tanto en la corte como en los castillos es decir las mujeres forman parte de esta corte física y esta corte social pero va a haber la cámara de las damas donde regularmente son puras mujeres que leen literatura y va a ser ahí donde las mujeres van a encontrar un espacio de reproducción de sus formas de pensamiento de su perspectiva de mundo digamos ¿sale? y estas relaciones de producción van a tener obviamente un conjunto con una cultura cristiana no olvidemos esto digamos que ya es teografía un tanto anterior de antes de los años 50 pero de pronto se nos olvida que aunque hablemos de nobles o aunque hablemos hombres y mujeres ¿no? y de una cultura castral caballeresca cortesana no dejan de ser creyentes y en ese sentido la literatura que se lea en los espacios tanto en la cámara de las mujeres o en las cortes regularmente tiene un corte profundamente cristiano en cuanto a las asertivaciones ¿a qué me refiero? pongo un ejemplo muy claro cuando vemos caballeros o vemos damas deben de tener solamente una pareja deben de conservar la noche de boda solamente cuando hay un matrimonio deben ser confiables deben de rezar deben de ir a misa por supuesto muchas de las novelas acaban en un matrimonio entonces estos espacios culturales estas cortes culturales acaban siendo un espacio de reproducción de la cultura cristiana por supuesto desde un ámbito diferente al de la iglesia ¿a qué me refiero con esto? a que obviamente una misa no es un espacio lúdico mientras que la narración de literatura cortesana si va a dirimirse en espacios donde de inicio se intenta divertir con estas novelas estos cuentos que tienen un profundo o profundas activaciones cristianas entonces dejan ver al público al público escucha cómo deben comportarse sin que esto sea hablar de ignorancia digamos del público el público obviamente sabe algunas cosas y se representan en las novelas pero entiende que es un mundo posible que no es una realidad tajante digamos ¿vale? la castiga de Víctor por favor y aquí es importante entender entonces estas cortes como espacios culturales aquí nuevamente les pongo quienes conformaban ¿no? estos espacios eran clérigos jóvenes damas y caballeros y los legos que mantenían la corte ahí se busca la posibilidad de actudes y conocimientos de la nobleza con el fin de refinar los comportamientos en espacios de promoción de escritura geográfica y de novelas aquí pongo novelas entre comillas para no meternos mucho en el debate sobre si podemos hablar de literatura en la edad media o hasta llegada a la temprana modernidad con la literatura y de géneros específicos novelas en tanto al menos en francés entre como homa y son estos en el entendimiento donde estén jugadores probadores yo recuerdo mucho cuando estaba recién iniciando mis estudios sobre estos temas ¿no? que por ahí algún profesor me preguntaba ¿a poco en la edad media se divertían? por supuesto uno de los medios más fáciles para reproducir ciertos conocimientos y ciertas formas sociales es el ámbito lúdico pensemos en cuando todos todas éramos pequeños ¿no? y gran parte del conocimiento moral el conocimiento social lo adquirimos a través del juego es ahí donde este ámbito lúdico comienza a tener una importancia y donde las cortes entonces van a ser un medio diferente ¿no? para reproducir ciertas formas culturales ciertas formas de comportamiento y al final del día para establecer más menos claramente cuál es el papel de hombres y mujeres ¿no? en la sociedad la que sigue Víctor porfa antes de ir a esto a lo que dice Megan McLaughlin hay que señalar digamos la primera línea que les pongo acá ¿no? dice McLaughlin que el género no es del todo claro en el asmo es una cuestión ambigua y esta enunciación de McLaughlin es muy interesante porque ella digamos en el texto que nos pongo acá está refiriendo de inicio a los nobles a aquellos que son creyentes pero que no son parte de la estructura eclesiástica es decir para un noble que ¿cómo debe comportarse una mujer? un hombre no era del todo claro era un poco ambivo no había un comportamiento tajante sin embargo si vamos a lo que dice después McLaughlin en esta cita que les presento si hay digamos un punto importante desde una separación importante desde los eclesiásticos no dice McLaughlin y aquí la cito directamente las investigaciones del último medio siglo han demostrado claramente la diversidad de pensamiento religioso los clérigos no siempre estaban de acuerdo entre ellos y ciertamente el resto de la población no se me compartían los puntos de vista de aquellos que tenían autoridad espiritual sobre ellos aún así llegamos a los clérigos no vemos que hay muchas posturas sobre qué implicaciones actitudinales va a tener el ser mujer o el ser hombre a esta digamos a esta capa ¿no? de lectura había que incluir una más de la que les pongo en la siguiente diapositiva por favor Víctor que es digamos los dos elementos generales ¿no? que podemos entender sobre cómo se concibe a las mujeres en la edad media primero como féminas pecadoras heréticas o judías caracterizadas por credibilidad imperfección sensualidad como es el caso de Eva es decir la primera mujer pecadora que fue castigada ¿no? junto con Adán y fueron expulsados del paraíso y por otra parte la mujer redimida y amorosa que representaba las maneras en que la imperfección podía convertirse en esta calidad belleza de actividad y constancia claro ejemplo de ello se encontraba en la Virgen María y sus vocaciones así como en las tantas lo que media digamos entre estas dos acepciones es la redención si ponemos un poco de ojo fino aquí es decir uno de los elementos torales de la religión cristiana es el pecado sin el pecado la religión cristiana pierde todo sentido es por eso que la mujer pecadora puede volverse mujer redimida sin embargo como en todo conocimiento digamos necesario es fundamental poner el ejemplo bueno y el ejemplo malo para que sepamos diferenciar desde un lado a Eva como referente y por otro lado a la Virgen María su vocaciones y las santas cuando vamos a la literatura encontramos tal cual esto en todas las alterarias de los siglos 12 13 y 14 por supuesto que no las formas en que se dirime y se explica a las mujeres o se explican a las mujeres ellas mismas va a ser bastante heterogéneo vale sin que esto nos quite el punto de partida que es tener a una mujer pecadora por ejemplo que después se le salva a una mujer pecadora que acaba cayendo en más pecados y después es castigada o a una mujer que constantemente goza de probidad tiene buen trato con sus pares sabe dirigen problemas sabe ¿no? todo digamos todas las formas de ser una buena cristiana desde ir a misa contra el matrimonio ¿no? es decir todas estas cuestiones necesarias aquí lo interesante es que en términos de conocimiento tenemos dos modelos fijos que al volver a la literatura encontramos una heterogeneidad no decirles que enorme pero sí importante ¿vale? la que sigue Víctor por favor y esta realidad cristiana este pensamiento cristiano que performa de cierta manera a las mujeres también se va a incluir con este comportamiento cortesano que brota por supuesto de las cortes aquí retoma un texto digamos ya bastante conocido ¿no? hecho por George Duby y Michel Perrault donde Duby menciona que el término dama proviene de domina la mujer que ocupa en una posición dominante y en el tiempo de fin de situación estar casada y en el sentido la dama o doncella como va a parte de un grupo de nobles separándola en primera instancia de las villanas esto va a ser fundamental cuando lleguemos a los textos tanto a nivel social es decir a la feudalidad como en actitudes en lo que serían estas mujeres quienes deberían regir por el código cortesano cuyas características principales eran la sensibilidad la belleza y el acercamiento a las letras estos tres adjetivos estas tres formas finales también son muy importantes porque al final si no la sensibilidad también se mencionaba desde el ámbito eclesiástico la belleza también se menciona desde el ámbito eclesiástico y va a ser el acercamiento a las letras el que tenga digamos una diferenciación en algunos de los textos por lo menos en los que vamos a ver el día de hoy si hay una una diferencia importante en cómo se acercan estas mujeres a las letras para quien se pregunte por qué la belleza es importante a lo largo de la edad media la calidad del cuerpo tiene que ver siempre con la calidad del alma es decir cuando el alma se corrompe el cuerpo se corrompe en ese sentido y esto Humberto Eco lo ha explicado profundamente en su texto sobre la realidad y la historia de la belleza cuando alguien tiene un alma corrupta el cuerpo es feo cuando alguien tiene un alma que es de una buena cristiana que va a ser probidad ser una persona bella sin que esto tenga que llegar a que alguien se crea demasiado bello o demasiado bella si no está pecando es decir la mesura y esto lo decía San Agustín muchos siglos antes es importante en las formas cristianas para decirlo en términos llanos y mexicanos hay que ser guapo o guapa pero no tanto ¿sale? para que entendamos esta cuestión la que sigue Víctor por favor y aquí nos preguntamos para empezar a bajar a nuestro objeto de estudio ya mucho más particular ¿qué es usted en el caso de las mujeres y la literatura? es decir tenemos mujeres pecadores o mujeres propias tenemos mujeres como buenas esposas tenemos mujeres como buenas consejeras pero ¿qué pasa cuando estas mujeres se acercan a los textos literarios o en su caso son autoras que ahora explico qué es esto o son autoras de textos ¿vale? la que sigue Víctor por favor para ello es que aquí les pongo la definición retomo el texto de Marie-Dominique Chenou para entender que es autor autora o autora autora con esta C intermedia para hablar de autor es aquella persona que es que realiza una obra ¿vale? es decir es una persona que hace algo que sin cierta no voy a hablar de propiedad intelectual ni voy a hablar de una sensación de muy moderna ¿no? de firmar solamente un documento sino que con sus manos realiza algo desde su propio foro interior y lo plasma digamos en una obra de arte en literatura ¿no? en una acción y donde su opinión como se los pongo acá es visible y auténtica por otra parte un autor o autora es la que toma la dirección de un proyecto dado que ella o él tiene autoridad ¿vale? tiene la dignidad para hacer la petición es decir tiene este sentido jurídico de la antigüedad de autoritas es alguien que tiene ese poder intelectual o ese poder fáctico para poder planificar una obra ¿no? o para poder pedir una obra como se los pongo acá abajo es la responsable o es la mecenas entendamos que el mecenazgo es un elemento fundamental por lo menos hasta el siglo XIV tenemos esta discusión enorme sobre si a partir de los XIV ya hablamos de un proceso de individuación y por lo tanto ya entendemos que el mecenazgo no es tan importante sino la figura de quien realiza la obra desde mi punto de vista mientras exista mecenazgo existirá digamos esta relación de pensadores pensadoras escritoras pero no de intelectuales esto aparecerá hasta el siglo XIX después del caso Dreyfus ¿no? que es muy conocido hasta en la película al respecto ¿no? pero antes tenemos gente que manda a pedir textos y en las obras que veremos en unos momentos vamos a ver un caso específico de una mujer Mary Champagne que manda a pedir un texto para ser sintético autor es la persona que realiza la acción de escribir la acción de pintar la acción de realizar un cierto artefacto artístico y autor es quien pide la obra o quien es mecenas de esa obra ¿vale? para que sea mucho más fácil la que sigue Víctor por favor y aquí bajamos a un personaje que estaba un poco dejado a un lado hace unos años Leonor de Aquitania como algunos algunas sabrán Leonor de Aquitania fue esposa de Luis VII de Francia hija de Guillermo X de Aquitania conocido por ser probador fue condesa de fue duquesa perdón de Aquitania y ella al casarse con Luis VII es conjunta gran parte del triteo francés lo interesante de Leonor es que bueno es una mujer que después por cuestiones que no andaré mucho acá por cuestiones de tiempo se separa de Luis VII se anula el matrimonio y ya se casará con Enrique II Plante y Enet Leonor es una mujer con mucho poder en ese momento es decir Leonor tenía una educación importante en poesía canto cortesía pero además era una gran diplomática actualmente dirijo por ahí una investigación en la licenciatura donde Leonor habla directamente con la nobleza y es notorio en las fuentes el nivel de que tiene el nivel de diplomacia que tiene cómo se va a resolver conflictos cómo ella sabe con quién está hablando y sobre qué temas debe hablar y cuándo debe guardar silencio en pro del bien regio en ese sentido Leonor es muy importante y tiene un gran papel además de ser una de las mujeres impulsoras de un proyecto cultural por lo menos en Champagne con su hija María que lo veremos en un momento y en Aquitania con la corte no es raro encontrar digamos este impulso en las cortes hacia un proyecto cultural que legitime o fortifique el poder de algunos reyes o reinas o que establezca algunos carones morales tenemos el caso también en Inglaterra de Enrique II tenemos el caso de Alfonso el sabio en el siglo XIII tenemos el caso de las cortes ya del siglo XIV es decir no es raro estos proyectos culturales por lo que yo le decía antes la corte acaba de ser un espacio que bifurca lo político perdón conjunta lo político y lo cultural es ahí donde Leonor si bien ella no es escritora de ningún texto podemos verla como una mujer que proyectó el ámbito cultural en las cortes que por supuesto mandó a llamar o tuvo los servicios de muchísimos jugulares restauradores escritores y digamos que podemos llamarla como la matriarca del proceso cortesano en Francia en tema literario vamos a la que sigue Víctor por favor una de las hijas de Leonor de Quintana es María Champagne vale no me la confundan con María de Francia es otro personaje diferente y María Champagne yo sé que aquí la miniatura la capital que les pongo en el lado derecho no le hace mucha justicia pero es una representación que tiene ella en un maldito de Pequenetua exactamente la carreta y María Champagne fue una de las mujeres más importantes en esta zona de Francia en Champagne que es la zona del oriente medio de Francia ya lo había dicho de Sigelona Quintana y Luis VII de Francia contrajo anupsias con Valdrino VI en 1876 promovió la escritura de textos literarios en la corte de Champagne y funcionó como mecenas de Quintana y de André del Capellán André del Capellán es muy conocido por su De Amore en unos momentos les pondré alguna cita de André del Capellán digamos había un interés importante de María Champagne por de cierta manera glosar explicar instruir en aquello que era el amor y no veamos el amor solamente como una condición emotiva o emocional el amor en la edad media crea relaciones políticas es decir estas conjunciones entre no sean parejas que fueran legalmente construidas sino que el caso de Ginebra por ejemplo que es el amor del Ángel o el caso de este amor fuera del matrimonio le interesaba mucho entenderlo a María Champagne y es notorio tanto en la obra de Quintana que ella es la mecenas como en el texto de André del Capellán que veremos un par de misivas que se envían donde a ella se le pide su opinión para que dirime el problema sobre si el amor básicamente es bueno o el amor es malo o cómo funcionan estas cuestiones del amor ¿vale? la que sigue Víctor porfa aquí les pongo exactamente como Quintana nos menciona a María Champagne este es los primeros versos de la carreta y Quintana menciona ya que mi dama de Champagne desea que me encargue de escribir una novela me comprometeré muy voluntarioso como quien es enteramente suyo para cuanto pueda hacer en este mundo sin ningún tipo de adulación aquí nos llama la atención desea que me encargue es decir ahí hace alusión al mecenazo posteriormente dice pero diré que esta obra sus requerimientos hacen la obra más que mi sabiduría o mi trabajo es decir vemos digamos de manera indirecta la pluma de María Champagne en el texto de Quintana lo que ustedes no tienen en medio digamos de estos dos partes de versos que les pongo exactamente cuando Ketian habla sobre cómo no se debe adular pero aquí lo interesante es la mano que tenemos de una autora es decir de una mujer que no solamente solicita la obra sino que al decir de Ketian está mucho más incerto el pensamiento de ella que el pensamiento de Ketian no seamos ingenuos ingenuas es también Ketian lo hace no en un motivo de es quien le está pidiendo la obra y por supuesto no podemos saber si María Champagne leyó la obra o si es que se la leyeron que era algo muy común en la feria que ya la obra se la leyeran para que ya digamos lo que tenemos como un visto bueno pero por lo menos vemos la mano de una mujer desde digamos la parte intelectual la parte de producción de una obra y además se la pide a uno de los autores más importantes de la época Ketian escribió por lo menos cinco obras entre 1165 y 1190 además de por lo menos otras cinco obras anteriores a 1165 que no se conservan y que son de corte yovidiano vale es decir que Tieto ha sido muy muy conocido en la época y bueno ha sido estudiadísimo desde el siglo XIX por autores como Gastón Parry y es aquí donde entonces vemos que María Champagne digamos tiene un ojo muy fino para elegir quién va a escribir las obras la que sigue y aquí exactamente lo que les mencionaba en el de Amore de André Capellan André Cabian inserta una misiva dos misivas una que él emite y otra que emite la con el Champagne María donde le pregunta le pide su consejo su opinión sobre los temas la leo brevemente para que entienda dice André Capellan os pedimos entonces vuestro dictamen sobre el tema mandaos todos los argumentos de ambas partes aquí perdón que no lo señale pero la cuestión de argumentos es fundamental se hace relación digamos a la sapiencia de María Champagne para que tras investigar minuciosamente la verdad se pueda terminar nuestra disputa con una conclusión adecuada y hacerla estar con una decisión justa me gustaría yo tener digamos la facilidad de palabra para que ustedes puedan ver lo que yo estoy mirando acá decir veamos el lugar que se le da a María Champagne como una regente justa que tiene esta capacidad de dirimir un conflicto sobre posturas en torno al amor pues sabiendo de manera clara y manifiesta que vos posees toda la plenitud del saber y confiando en que no queréis en modo alguno privar de ella imploramos encarecidamente a vuestra excelencia vuestro dictamen y deseos de todo el efecto de nuestro corazón suplicamos respetuosamente con la presente misiva que prestéis una detenida atención al asunto que nos concierne y que sobre el recargue el dictamen justo de vuestra sabiduría sin dilación alguna que demore vuestro benedicto es decir andrés es un experto en el amor él es quien aquí no quiero contarles el final del texto por si no lo han leído pero tiene una postura bastante terrible sobre el amor al final de cuentas lo que hace en el texto es observar cómo son las diferentes mujeres los diferentes hombres cómo se enamoran cómo funciona don amor que es este personaje esta visión antropomórtica no es un sentimiento y entonces a ella se le pide esta cuestión ahí vemos cómo María Champagne en otro texto que nos decretan nuevamente funciona como una autora y que su pluma de cierta manera va a estar incerta en salvar este debate en llegar a una conclusión justa pensada se suda de lo que se está diciendo en torno a este tema la que sigue Víctor por favor y aquí tenemos la contestación de María Champagne la primera parte obviamente contesta el debate y hacia el final dice así que este dictamen mío resultado de una gran moderación y corroborando por el consejo de otras muchísimas mujeres sea considerado por vosotras firme e inapelable aquí llaman la atención por lo menos dos puntos uno la moderación es decir la moderación es propia de alguien que se suda que ha reflexionado en torno a ello también del ámbito cristiano y por otra parte la alusión que hace a otras muchísimas mujeres es decir María Champagne está cobijada por lo menos en términos narrativos así lo dice por la opinión de un grupo importante de mujeres asumimos por supuesto que son nobles y que en su lugar social ella tiene un un voto firme e inapelable aquí vemos también el poder que puede tener María Champagne por lo menos en términos narrativos vale es decir sabemos por el contexto histórico que si María Champagne es importante pero que también se van a reflejar que se van a representar en esta segunda misiva la que sigue Víctor porfa y tenemos otro personaje ampliamente conocido esta mujer posiblemente sea de las mujeres más estudiadas en la edad media Cristina de Pizán una mujer veneciana de familia noble boloñesa que pasó sus años en Bologna y después vivió en París su padre fue a ambas universidades además de que estuvo en la corte de Carlos V de Francia y de su gría estas cortes son nuevamente un lugar importante de desarrollo digamos aquí de Cristina cuando era pequeña después ella no será parte pero se acudirá a otras cortes hacia el 1868 su padre acepta ser parte de la corte del rey francés por lo que Cristina comenzó su vida en París después la muerte de su padre la familia de Cristina de Pizán perdió muchos privilegios vemos aquí como Cristina de Pizán queda arruinada y entonces su padre ella obtiene algunos ingresos a partir de colaborar con personas como el Duque de Borgoña o Amadeo Sexto de Saboya es decir la formación intelectual de Cristina de Pizán acaba siendo una forma de salida para ella poder solventar digamos su vida a través de las letras la que sigue Víctor por favor a los 15 años se aconsejó anuncias con Etienne Castell un personaje medianamente conocido quien muy pronto sería nombrado secretario de Carlos Sexto a partir de la cual la pareja pudo mantener una vida acomodada muere su padre y Etienne Castell fallece muy poco después Cristina de Pizán queda no solamente como viuda sino como huérfana en el tema no ahondaré mucho en tanto que no es el punto pero si alguien lo quisiera hay muchísima biografía sobre lo que implicaba la viudés o ser huérfana en la edad media tanto hombres como para mujeres la cabeza en el caso de ser huérfanos la viudés es un espacio digamos muy estudiado de hace unos 15-20 años ¿vale? durante varios años que Cristina de Pizán buscó el mecenazgo de Isabel de Baviera y Luis de Orleans en el fin de solventar los problemas económicos y bueno en medio les pongo una miniatura que igual no le hace mucha justicia por el tamaño a Cristina de Pizán aquí lo interesante es que la vemos exactamente con cuatro hombres en frente de ella discutiendo un texto sabemos por la gente que estudió esta obra la ciudad de las damas que básicamente son escolásticos y probablemente se esté representando a Jean de Meun o a Guillaume de Lory ¿no? es una gestión de Román de Lagos y que criticaban muchísimo a las mujeres ¿no? la imagen es importantísima Cristina de Pizán tocando ¿no? el libro con su dedo ¿no? sentada los colores son fundamentales ¿no? es decir el azul es propiedad de la nobleza entonces aquí vemos una Cristina de Pizán que si bien no es una mujer que tenga todos los privilegios ¿no? que tenía la alta nobleza si llega después de tener este de arruinarse económicamente por la muerte de su padre y de su esposo sigue tener mucha importancia desde el mundo de las letras y a continuar en este mundo cortesano obviamente Cristina de Pizán va a mirar esta sociedad femenina y también la masculina desde esa perspectiva ¿vale? el que sigue Víctor porfa y aquí hay que hacer un un freno digamos de corte teórico porque la obra que pide María Champagne obviamente es como Mecenas y tendrá acercamiento a la obra probablemente pero aquí no se habla de María Champagne en términos de que ella tenga conciencia ¿no? de su yo es decir aún no existe esto que mencionaba hace un momento ¿no? de un individuo ¿no? hombre o mujer en el siglo XII no obstante la obra de Cristina de Pizán debe ser mirada de otra manera porque a pesar y el a pesar lo pongo entre comillas de que sea una autora del siglo XIV si encontramos rasgos autobiográficos es decir en un momento les pongo alguna cita pero encontramos el yo Cristín por ejemplo ¿no? y constantemente hay una relación introspectiva con sus pensamientos y constantemente hay una relación introspectiva con cómo ella tiene experiencias tanto con otras mujeres como con otros hombres además el texto cuenta con una firma y aquí hablamos también ¿no? perdón aquí la sé hablamos de una autora como tal ¿vale? Miguel Alberca ha dicho Manuel Alberca perdón ha dicho que hay que tener mucho cuidado al hablar de autobiografía tanto en la modernidad como en el ámbito contemporáneo como en la edad media ¿por qué? porque tenemos a pensar que la autobiografía es totalmente sincera es totalmente la verdad en tanto quien habla de sí misma en este caso es la autora no obstante hay un impacto ambiguo ¿por qué? porque en estas autobiografías también se omiten cosas piensen ustedes quien haya tenido en alguna ocasión un diario ¿no? que es lo más cercano a una autobiografía omitimos algunas cosas o se pueden hiperbolizar algunas otras es decir autobiografía experiencia y verdad pueden ir de la mano pero no de una manera estrecha siempre tendemos a representarnos también pasa en el texto de Cristina de Pizán con diferentes maneras que con cuestiones que se quieren ocultar o que se quieren hiperbolizar o que se quieren mostrar mucho más que otras en ese sentido las autobiografías como lo que hace Cristina de Pizán una novela con autobiografía tendrá autoficción es decir establecer elementos posibles que no a forcior y son reales y en ese sentido hablaremos de una autobioficción es decir un texto que mantiene rasgos biográficos sí pero que además tiende ¿no? a omitir o a exacerbar algunas cosas como lo haría cualquier autor o autora de una autobioficción o una autobiografía es decir no es una cuestión que se debe dejar a un lado y que sea menor simplemente es algo que dice Manuel Alberca se debe tomar en cuenta la biografía la autobiografía la autoficción tienden a tener asunciones o explicaciones que no siempre son apegadas a lo que y aquí no quiero pecar de rankeano realmente pasó o a como se quiere establecer ¿no? lo que se dio en la vida personal en la vida experiencial digamos ¿vale? la que sigue Víctor por favor y aquí les pongo este ejemplo de cómo Cristina de Pizán marca digamos las expresiones autobiográficas ¿no? en su obra dice yo que he nacido mujer me puse a examinar mi carácter mi conducta y también la de las otras mujeres que he tenido ocasión de frecuentar me gustaría que notáramos esta cuestión de aludir a un grupo más amplio de mujeres ¿no? lo tiene tanto María Champagne como lo tiene Cristina de Pizán y este examen introspección que realiza que he tenido que ser de frecuentar tanto princesas y grandes damas como mujeres de mediana y modesta condición que tuvieron a bien confiarme sus pensamientos íntimos obviamente esta cita ha sido muy trabajada por la historiografía muy trabajada también por la literaria ¿no? también hay textos que también tienen más el psicológico que han interpretado esta cita y me gustaría que la vieramos en términos de la autoría que tiene de Pizán no solamente firme el documento sino que el uso del yo no es solamente un yo narrativo es un yo consciente estamos en este proceso de individuación de toma de conciencia que el medievalismo ha dicho que dura hasta el siglo XV y ya en el siglo XVI podemos hablar digamos de individuos hombres y mujeres mucho más conformados no solamente en términos legales sino en términos experienciales personales ¿vale? la que sigue Víctor por favor y aquí también seguimos digamos con lo que lo que nos da estos visos de Cristín y digamos el trabajo que está realizando pero puse a decidir en conciencia si el testimonio reunido por tantos varones ilustres para los escolásticos podía estar equivocado pero por más que intentaba volver sobre ello apurando las ideas como quien va montando una fruta no podía entender ni admitir cómo habían fundado el juicio de los hombres sobre la naturaleza y la conducta de las mujeres aquí lo interesante no es solamente como lo vimos anteriormente el juicio sino digamos la diferenciación con el género masculino no todo por supuesto si seguimos leyendo la obra como lo comentaba hace rato veremos que habla de estos escolásticos universitarios particularmente quienes escribieron el Román de la Rosa el Román de la Rosa ¿vale? pero que constantemente van a atacar ¿no? a las mujeres tengo ahorita en la mente un fragmento de Román de la Rosa muy claro ¿no? donde dice bueno uno de los autores que las mujeres tienen la misión en la vida ¿no? de limpiar los baños de las telarañas ¿no? entonces por supuesto Cristina Pizán va a responder a este tipo de injurias ¿no? y de modelos también sociales que encontramos ¿no? en otros textos como el Román de la Rosa la que sigue Víctor por favor ahora ahora ya teniendo ya teniendo estas dos mujeres una como autora y otra como autora ¿no? digamos su perfil contextual ¿no? su espacio de enunciación veamos qué pasa con estas mujeres representadas en las obras que ellas bueno que una mandó a pedir y la otra escribió ¿vale? la que sigue Víctor por favor vamos con el que voy a la carreta y aquí les pongo algunos ejemplos de y aquí me gustaría que pusieran mucha atención en los adjetivos ¿vale? dice que tiene trois ¿no? por petición de Marie Champagne había en la sala muchos nobles y la reina estaba presente y con ella me parece muchas bellas damas corteses hábiles para hablar la lengua francesa hacia el final de la presentación yo le digamos que haremos una comparación de las maneras en que se habla de las mujeres en estas obras en cómo se representan aquí lo interesante es que volvemos a lo que yo explicaba en el inicio el tratamiento cortés ¿no? propio de las cortes francesas del siglo XII XIII y XIV y esta facilidad de palabra en lengua francesa sabemos que esta lengua francesa por supuesto era regional que era propia de solamente o la zona de Champagne o las zonas norteñas es decir pero esta capacidad ¿no? de el buen hablar que hasta la fecha sigue siendo digamos en algunos círculos importantísimo en otra cita señala Ketian en la sala se encuentra una dama muy elegante con la que se encuentran con la que se encuentran no había dama más bella en el país ven venir con dos jóvenes niñas en su campiña bellas en compañía perdón bellas y agraciadas nuevamente se alude a la belleza ahora se asume también una cuestión de la elegancia sabemos que la ropa es una cuestión identitaria ¿no? en edad media y hasta la actualidad y la cuestión de la gracia y la belleza nuevamente se hace patente en estas dos citas la que sigue Víctor por favor y una cita más ¿no? donde se señala cerca de la hora de víspera se encontró viniendo hacia él una dama graciada y bella y muy elegante en su atuendo tres elementos fundamentales que se van digamos concatenando se van repitiendo a lo largo de la obra y que como se los pongo en la parte derecha de la presentación se hace ilusión a la cortesanía a la belleza a la vestimenta a la educación y a lo largo de toda la obra aquí no les pongo una cita porque sería básicamente poner todo el texto de que tiene Joaquín a que sean buenas cristianas la gran parte de las mujeres representadas en la obra de Cristiana a petición de Menchampán son buenas cristianas ya sea la reina ya sean damas sean doncellas constantemente se hace ilusión a su buen comportamiento a su mesura a que acudieron a misa a que no tienen residencias sexuales antes del matrimonio es decir se prefiere a esta mujer digamos con un comportamiento siempre correcto ¿vale? la que sigue Víctor por favor y en la ciudad de las damas tenemos digamos un elemento bien importante les leo la cita para que la tengamos clara finalmente llegué a la conclusión de que al crear Dios a la mujer había creado un ser abyecto no dejaba de sorprenderme que tan gran obrero hubiera podido consentir en hacer una obra abominable ya que si creemos esos autores es decir los coagulitarios la mujer sería una bastija que contiene el peso el peso de todos los vicios y males abandonada esta reflexión quedé consternada e invadida por un sentimiento de repulsión legal desprecio de mí misma y de todo el sexo femenino como su naturaleza hubiera engendrado un mousse aquí lo que hace Cristina de Pizán y va a ser también una herramienta constante en su obra es poner en sus palabras como si fuera una relación con su yo interior lo que están diciendo estos escolásticos y aquí tenemos el perfil de este modelo femenino negativo que es el que viene desde la universidad de mujeres viciosas llenas de males que causan repulsión y que no solamente aplica para ella aplica para todo el sexo femenino no obstante como se los pongo en la siguiente diapositiva Cristina de Pizán a través de la voz de tres damas tendrá una respuesta y aquí lo leemos debes saber que existe además una razón muy especial más importante aún por la cual hemos venido es decir las tres damas que la acompañan en la obra y que vamos a desvelarte se trata de expulsar del mundo del mundo del error en el que habías caído vean aquí digamos la concatenación con lo que decimos anteriormente para que las damas y todas las mujeres de mérito puedan desde ahora en adelante tener una ciudad donde defenderse contra los agresores es decir se va a hacer un espacio meramente femenino obviamente está pensado en el mundo de la literatura donde no entren estos hombres que han atacado a las mujeres como se decía en las niñas de la edad de la edad anterior durante mucho tiempo las mujeres han quedado indefensas abandonadas como un campo sin cerca sin que ningún campeón luche en su ayuda como todo hombre de bien tendría que asumir su defensa y esta parte es fundamental porque si bien estamos en el siglo XIV se sigue teniendo esta forma de pensamiento en la cual una de las actitudes fundamentales de los hombres nobles de la caballería es proteger las iglesias al pueblo y a las mujeres es decir no estamos hablando de una mujer que salga de ese modelo o ese pensamiento total sino que más bien ve con desdén que estos hombres no están realizando su cometido digamos se ha dejado sin embargo por la negligencia y la indiferencia que las mujeres han arrastrado por el barro no hay que sorprenderse por lo tanto si la envidia de sus enemigos y las calumnias groseras de la gente vil que con tantas armas las han atacado han temido por vencer en una guerra donde las mujeres no podían ofrecer resistencia y aquí también nuevamente las palabras son fundamentales es la envidia una cuestión fundamental del cristianismo pecado vaya lo que lleva a estos hombres a criticar a las mujeres es decir no lo hacen desde la razón no lo hacen desde el pensamiento lo hacen desde la vicia desde la envidia desde el pecado y seguimos en la siguiente perspectiva por Víctor continúa esta misma cita dejada sin defensa la plaza mejor fortificada caía rápidamente y podía ganarse la causa más injusta pleiteando sin la parte adversa en sinjena bondad siguiendo en ello el precepto divino las mujeres han aguantado paciente y cortesmente aquí nuevamente los adjetivos son fundamentales todos los insultos daños y perjuicios tanto verbales como escritos dejando en las manos de Dios todos los derechos obviamente está refiriendo en términos textuales al román de la voz y a las injurias constantes que recibían las mujeres por lo menos nobles que fueran ilustres que estuvieran formadas ha llegado la hora de quitar de las manos del faraón una causa tan injusta es el motivo de que estemos aquí las tres nos hemos apiadado de ti y venimos para anunciarte la construcción de una ciudad la ciudad de las damas tú serás la elegida para edificar y cerrar con nuestro consejo y ayuda el recinto tan fuerte ciudadela sólo la habitarán damas ilustres y mujeres dignas porque aquellas que estén de provistas de estas cualidades tendrán cerrado el recinto de la ciudad esto es fundamental al hablar de mujeres ilustres y mujeres dignas está poniendo en otra parte del esquema a todas las mujeres que no gocen de estas cualidades es decir Christine de Pizán en palabras de las tres damas no está hablando del género femenino completo únicamente de aquellas mujeres que contengan que sepan y que actúen de una manera correcta en ese sentido son mujeres ilustres dignas cristianas y cortesanas vale vamos a la última perspectiva ya para ir cerrando gracias Víctor y aquí les pongo digamos como si fuera una comparación los elementos que vemos de las autora y autora y cómo son representadas mujeres en sus obras en el siglo XII vemos que los elementos fundamentales son la cortesimía la belleza la vestimenta el conocimiento de la lengua es decir la educación y ser buenas cristianas esto digamos en contraparte a la villanía la felonía es decir ser traicioneras la fealdad la vestimenta rústica la ignorancia y el ser paganas pobre y para el siglo XIV se mantienen algunos puntos pero se hace mucho más alusión a las cuestiones de la mente digamos el pensamiento deben ser ilustres dignas deben ser buenas cristianas y deben ser cortesanas en contraparte de la ignorancia la villanía o felonía que les decía que ser traicioneras ser paganas herejes que para este siglo las herejías del siglo XIII ya tuvieron mucho impacto en el territorio francés o ser pecadoras ¿vale? lo que estamos viendo aquí es no solamente a dos autoras bueno a una autora y a una autora marcando digamos una línea de paz en la literatura sino una forma de ser mujer y también una forma de no serlo es decir aquellos elementos que con base en la cortesanía y con base en la cristiandad son permitidos y otros no ¿vale? sé que hay una discusión muy grande en torno a la obra de Pizanen desde los estudios de género y los estudios de las mujeres ¿no? sobre si hablamos de una mujer protogeminista o si hablamos de un primer texto ¿no? que alude a algunas cuestiones feministas no obstante dada la condición de lo que yo les presento no me gustaría mucho ir por ahí sino ver que por lo menos en dos obras tenemos con dos hilos de diferencia ¿no? elementos muy parecidos y que entonces podemos entender desde ahí los intereses ¿no? y la forma de ver el mundo de una autora que es Marie Champagne a través de la pluma de Catania de Juá y de una autora como perdón Marie Champagne y como una autora que es Cristina de Pizan que hace una relación mucho más introspectiva ¿no? ya casi humanista ¿no? ya en el siglo XIV sobre ¿no? cómo el ser mujer y qué implica ser mujer en este siglo sino cómo son los hombres ¿no? que esa parte por supuesto no la he señalado acá tanto dado el tema de estudio por ahí terminaría muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias a ti Diego por la presentación que nos has realizado y por este acercamiento a esos diferentes niveles de la producción intelectual y también a la propia problematización ¿no? de la consideración de esas perspectivas ¿no? de la agencia femenina y de la consideración del género dentro de las culturas del occidente latino medieval ¿de acuerdo? entonces Renata no sé cómo lo ves vamos a dejar yo creo que el momento para el debate y sería ¿verdad? turno para que la gente intervenga yo creo que sí que si alguien quise colocar preguntas que son durante este es el momento apropiado voy en ese caso a parar de grabar ¿de acuerdo? voy a detener la grabación aquí y no tengan problema en hablar con libertad bien para Marcia bien para Diego cualquier tipo de pregunta apunte ¿de acuerdo? las personas costuman ser tímidas en el principio de hecho ¿de acuerdo? ah ando sí